hola soy chitanos y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 12 y 13 de The Golden Ark de Berserk y ya estamos al final otra vez vamos a pasar por lo mismo si ahí nos quedamos oh my gosh me da asco este muro de guacala y vamos a ver su pasado que ya lo habíamos visto y acá si le metieron más más este toda la gente que murió por él verdad o sea lo eligieron al griffy desde muy pequeño al final quién era la vieja ah o sea si dice que no igual nos matan era él porque obsesionado con tu castillo hubieses construido uno tú sí o no te pueden leer la mente dios mío el gato está mamado ay por dios o sea eso no lo dice eso lo piensa o lo desea supuestamente de verdad lo deseo con todo su corazón o simplemente lo deseo porque pues porque no sé le tiene cólera el gato pues esto sí se ve más chévere la recibió en la mano el judo conveniente que se transformen la caja está en shock el pipi está mamadísimo yo te dije que era el segundo más fuerte ay no jesus why mira la primera vez que veo que el pipi no abrió los ojos por dios y no hay manera de que nos vayamos de allí sé que nos hemos teletransportado pero no sé qué es esto el rikert dónde mierda está estamos adentro de eso no no creo que no no sé dónde estamos sí estamos adentro de ese tornado no o no está peleando el el calavera con el con el con el que habíamos peleado con el monstruo con el inmortal mira pues lo mata él no entiendo nada esto no pasó en el o sea el calavero es bueno la misma muerte oh my gosh de oposición pues no lo puedes matar porque ya está muerto y el rikert ahí nosotros hay el corpus el corpus ya lo he dicho la verdad esperaba como que desarrollo de no sé ahí se vuelve loco es que también es que yo no sé ay dios no 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 pronunció nada porque ni lengua tenía ay por dios quería ver más de lo de la calavera qué mierda es eso mira que le dan el corazón en el otro lado lo mataron muy rápido ay no si tenemos un hueco en la espalda es que no hay por dónde salir la verdad que estaba enamorada de ella si ya lo sé mataron a mi novio ay por dios y ya lo hemos visto ay gatsu mira encima con un cuchillito es que el gatsu yo necesito que el gatsu no sé es muy especial tiene fuerza sobrehumana eso ya es otra cosa le dio no le dio oh por dios está calato qué asco te estás convirtiendo en un monstruo me gusta esta animación su transformación su transformación o qué ya se convirtió a hara su transformación su transformación oh por dios cómo gatsu sale vivo de esto de verdad no por dios no sabía que lo perseguían desde arriba se cae bueno se cae al mar de sangre mierda esto pasaba no me acuerdo sí traumado oh my god bueno corpus está muerto creo que quedaba uno ¿eres gordos? sí oh my god ah gastón este era el nombre que no me acordaba pero supuestamente estaba como que vivo pippen está muerto no está vivo dios ay no va a haber a casca escúcheme me dijeron algo de casca pero creo que no era lo que yo creía que era la cara del corpus acá está más explícito chasca no apareció acá él venía por nosotros está bien feo el griffin no está casca ¿qué ha pasado? no está casca termino ahí ¿cómo puede terminar ahí? escúcheme espérate voy a prender la luz porque no se ve muy bien no pasó no apareció la parte de casca que me parece raro y si no pasó si no aparece la parte de casca bueno pues agradecería con el de arriba me gusta porque está más explícito han mostrado más las muertes el piso lleno de todos los muertos con los que pues el griffin usó a la no es que usó a la gente pero sí es que usó a la gente pues ya lo dije conveniente lo de griffin que como no puede hablar por lo de la lengua pues solamente lo tiene que pensar y ya o desear y bueno pues se supone que el críker si no el críker estaba como que cuando fue a recoger agüita y apareció un hada y una vaina así no sé qué cosa y aparecieron un montón de monstruos y murió aquí el críker este no murió o sea está y encima está en otro lado nosotros estamos dentro de ese remolino y el que es el guardián para que nadie entre es el monstruo este con el que habíamos peleado y el que quiere entrar es la calavera y el críker está ahí porque supuestamente nos íbamos a encontrar en ese punto y ya o sea ellos logran entrar y rescatarnos porque así es como el gato sale de allí o qué ha pasado y la calavera que ya está muerta se supone que él no se une a ellos por qué razón no lo sé pero le dijo como que como que me dio a entender algo así entonces como que no lo sé no sé ese monstruo se debería ir lo matará de la calavera no lo sé ahora han cambiado muchas cosas la verdad me ha gustado mucho que ha estado todo explícito y han mostrado más como matan a la gente pero a mí me dio pena más en la primera versión porque porque dolió más la muerte del judo y y ya bueno vamos a seguir con el siguiente capítulo está vacío por dentro lo pobre es que el pibin estaba vacío por dentro o sea su cuerpo no entiendo nada ya no tienen los ojos azules oh my gosh va a pasar lo mismo censurado dicen que tenían esos cortes pues porque como le quisieron jalar la ropa a los monstruos como que le habrán arañado pero que otra cosa no ha pasado con los monstruos y lo peor es que ni siquiera le gusta el griffy solamente lo hace para joder al gatsu no sé por qué no me pongan esa música que no me no sé ooooh 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 si tanto no nos querías nos hubieses matado a los dos y ya y te quedas solo la besaba ay nooooh la han drogado o qué gatsu gatsu te hubieses cortado así rapidito el brazo ya sé que no pero lo subiesen encima lo hace mirando a gatsu y la primera vez que lo hizo con la princesa pensando en el gatsu y ahora también es que de verdad cortatelo pero gatsu por qué no me acuerdo qué pasaba ahí se cortaba el brazo y qué dios no puedo mir mierda qué pasaba ahí qué pasaba ahí no me acuerdo qué pasó qué pasó qué tiene poderes eso no pasó eso no pasó en la versión pasada yo digo que gatsu es especial yo no sé humano humano no es está muy raro todo esto tiene poderes ya o sea ese tipo de poderes es como que ya demasiado ay no quiero ver no quiero ver no quiero ver conchale no quiero ver no quiero ver ay que ríos jesus ay mierda en qué momento le clavaban el ojo ay no yo siento que a la cascala estaba así como drogada no entiendo ya se rompió el eclipse eclipse ay la calavera que también éramos la mano de dios o no y el ríker bueno el ríker no creo que haga muchas cosas nos estará esperando afuera ya estamos muertos o sea no puedes hacer nada no entiendo ah lo lo des como que lo recién está que como que conoce sus poderes o qué se llevó el gatsu se llevó la casca conchale no se llevó la casca la puta si se llevó la casca no veo no veo nada no se llevó la casca se llevó el gatsu porque somos especiales o qué se llevó la casca se llevó la casca no se llevó la casca si se la llevó no veo nada maldita no veo nada mato al monstruo ay el críker era el ríker por favor dime que se llevó la casca por favor dime que se llevó la casca no veo nada jesus guay si se llevó la casca oh por dios jesus ahora qué como que el quinto ángel esa hada sabe cosas si dijo que iban a descender todos los demonios ay yo dije termina ahí yo inconcluso la mierda ay me va a dar el arco qué pasado quiénes son estos es el sueño del gatsu creo que este es el presente no está soñando no está soñando pues lleno sea el cielito no se están lleno al más allá sin un ojo voy a llorar por qué no lo sé siento que el calavera ha sido un guerrero que pues ajá que siento que también no sé pero que no quiere estar del lado de esa gente rica rica no sabe lo que ha pasado estúpido cuatro días la casca va a preguntar por la casca en la montaña detrás de su casa no sabe nada chibolo no te podemos decir no sí cuéntale sí estábamos como la casca no sabe nada muertos y la calavera oh por dios oh por dios oh por dios está traumada mala le debe traer un trauma ay no ay no no la toques dios está traumada no se acuerda de nada obviamente el trauma no sabe hablar ay por dios ay jesus ya se va a acordar en algún momento ay mi novio ay no quiero ver su ojo su ojo bueno corpus me da igual obviamente está traumada se olvidó de todo ni siquiera sabe cómo hablar ay ay el recreo está vivo puedes calmarte dios o sea ya no calmarte no pero quedarte en un solo lugar en vez de estar corriendo cuando no tienes ni un ni el brazo ni el ojo nada nada ay por dios y la calavera nos dejó así ya ay por dios ay por dios ¿dónde estás corriendo por dios hacia dónde vas y qué vas a hacer gato es demasiado fuerte mentalmente y físicamente el ojo es mío dice ¿dónde estás estúpido? ay la marca del sacrificio que ya es que descendieron ya los demonios y todo eso no pues y ni siquiera tenemos armas yo me quedo tranquila porque sé que está vivo ¿no? no pues es que es la marca del sacrificio son como fantasmas quiero entrar ¿a dónde idiota? nos quieren poseer por dios la explicación es reina ¿qué te salvó o qué? ah pensé que le iba a hacer algo es que ahora solamente tiene un ojo como como que eres el sufridor pobrecito son son un montón Ese estuvo chévere ¿Por qué dijo que era el sufridor? Practicando como siempre Mi hombre Alguien nos está observando ¿Verdad? ¿O no? Grifengar es un idiota Tú Tú subconsciente Gatsu Yo Está mamado el Gatsu Algo Algo de especial Tiene porque O sea No es normal Que sin un brazo Sin un ojo Ni siquiera Su herida Ha cerrado Ha sanado Ni nada Ni ha cicatrizado Algo de especial Algo de especial tiene Que no sé Que es Y supuestamente Dicen que no Pero Que no termine ahí Va a terminar ahí Pues ya está Le declaramos la guerra Y en el primer capítulo Es donde Estábamos Actualmente Destruyendo Los monstruos Pero no ha aparecido Absolutamente Nadie Ay Ay La delante De casualidad Este es el primer capítulo Ajá Cuando ya tenemos La espada Que nos hizo El viejo O No lo sé Ay No No pensé Que iba a llorar Porque yo dije Ya sé Lo que va a pasar Por lo que vimos La primera versión Yo dije No creo que llore Pues O sea Por lo de judo Sí que me dio pena Y luego No salió La parte de casca Cuando le agarran Los monstruos Y todo eso Yo dije Bueno Tal vez eso no pasó Pero sí pasó Solamente que acá No lo mostraron Porque me parece Que no fue tan En la antigua versión Te da a entender De que le hacen Algo malo Los O sea No le hacen algo malo Simplemente como que Le arrancan la ropa A los monstruos Y de tanto jalar así Como que le hacen heridas Y es por eso que tiene Sangre en las piernas Entonces Y es ahí cuando Griffin renace Y como que todo se paraliza Y aquí no apareció Y yo estaba como que confundida Ya sabemos que el judo Estaba enamorado de la casca Acá mostraron más Cómo fue Lo de Gatsu La pelea con los monstruos Está mamadísimo Yo siento que es especial Y siento que tiene Algo que ver Con su nacimiento De Gatsu Porque yo pensaba Que era un nacimiento Normal Porque en la antigua versión Habían dicho Que él nació No nació muerto Pero su mamá murió Pero es que O sea No tiene nada que ver Porque hay partos Donde la madre da luz Y la madre pues No aguanta el parto Y muere Entonces Yo lo veía por ese lado Como que fue un parto Difícil Y toda la situación Por lo que mostraron Ahí que lo encontraron Debajo de un árbol Una cosa así Entonces como que ¿Qué hacían debajo del árbol? Tal vez ese árbol Habrá sido Tendrá algo O cuál será el contexto Yo no lo sé Pero Este No lo sé O sea Yo no sé Si su nacimiento Tiene algo que ver O qué sé yo La verdad Solamente sé Que el del Calavera Le dijo que Definitivamente Eres el sufridor O sea Ya lo sé Desde el primer capítulo Que está sufriendo O sea Sufriendo Literal No entiendo El Ok Me quedo tranquila Porque la casca Pues no le hicieron Nada a los monstruos ¿No? Así que por ese lado Si me quedo tranquilita Bueno Ni tranquilita O sea Felizmente no le hicieron Nada a los monstruos Pero El El Griffith Nada más Lo hace Porque ni siquiera Nunca viste a Casca Como una mujer O sea Casca se quiso Quedar contigo Casca Siempre estuvo Detrás tuya Siempre estuvo Enamorada de ti Es como que Tú nunca viste Eso en ella Entonces Es como que Ahora No me parece justo Lo que le está haciendo Porque Ella no te hizo Absolutamente nada Solamente Se repite lo mismo Con la princesa Con la princesa Obviamente fue consentido Pero Con lo de la princesa Era pensando en el Gatsu Y acá es Mirando al Gatsu O sea Ni siquiera la mira ella Ni nada Simplemente es Mirando al Gatsu Mirando Porque él Dice que es su culpa Todo lo que le pasó a él Y también lo que le pasó Al Griffith Es una mierda El Griffith está loco Está cagado No sé Es un imbécil Y acá le mostraron Todo este Explícito Explícito todo Explícito Como Abusa de la casca Explícito Como Gatsu Se rompe el brazo Yo estaba así Mirando para allá Yo miraba para allá Porque de verdad Que era muy explícito Que se haya cortado el brazo Y eso O sea Ni No censuraron nada Que no me gusta la censura Pero Tampoco es que me voy a quedar Así mirando Porque me da cosilla Y de verdad No tuvieron nada O sea Ay no sé Ahora La casca Cuando se reconoce al Gatsu Le hice como que No mires Hubo un comentario Que me había puesto Que pues en su tiempo Bueno cuando salió Dijo que habían comentarios Que yo no he visto ninguno Hasta ahora ya Habían dicho que la casca Había disfrutado Y yo te voy a decir Que no Porque se nota Que la casca Está drogada Porque o sea Cuando ella está Como que Quiere mirar O sea Lo mira el Griffith Y esto como Está como que Así me da mareada Así no sé qué Todo el rato Está drogada Algo le han hecho Fijo que a alguien Le han metido No sé Le habrán inyectado Droga No sé Pero se nota Que estaba drogada Algo le han hecho Algo le han hecho Y encima que O sea Encima de todo lo que pasó Esté traumada No sepa ni hablar Ni nada Es que algo le han hecho Algo le han hecho Estoy segurísima Yo felizmente No he visto ningún comentario De esos Pero es imposible O sea Es imposible Qué asco Con un monstruo Como el Griffith Ahí todo feo Y lo peor es que Lo hace a propósito Todo por el Gatsu O sea Está bien Si tanto lo odias Al Gatsu Y tanto la odias A la casca Ya que te costaba Que nos maten Los monstruos Que nos maten Los monstruos Y ya está Te quedas tú Solo Reinando Lo que sea Lo que quieras hacer Y ya Nosotros Era mucho más fácil De que nos maten Y ya Bueno Que maten al Gatsu No Pero O sea Si ya Tanto no nos quería Y nos odiaba Y tal Que nos maten Los monstruos Y ya está O sea Que nos maten Y listo Y ya tú Por tu camino Solo Qué asco Fue tan explícito Que yo estaba así Como que Jesus Christ No sé No sé No sé si lo voy a censurar Yo creo que Lo voy a cortar Pero Muy explícito Porque de a pasos No quiero que me lo bajen De YouTube Ya es suficiente Tengo que Todos los videos Están con derechos De auto No puede ser Es que no quiero saber nada Es que no quiero volver A repetirlo Cuando se rompe el eclipse Es donde sale la calavera Que yo no sé Quién es exactamente Pero siento que Él formaba parte De ellos O iba a formar Parte de esta gente Y él dijo No Como que no quiero Porque supuestamente Él era un humano Antes Y ahora se convirtió En una calavera O sea Inmortal Junto con su caballo Entonces siento que Iba a pertenecer A esa gente Y no quiso Pues Que puede romper el eclipse Y todo esto Y entró Y la chica dijo Que esto no era predecible O sea Como que no lo pueden predecir todo Como que él está fuera De sus planes Pues Como que no se esperaban esto Felizmente Se llevó a la casca Y al Al gato Porque ella decía Como deje a la casca Me muero aquí mismo Como Como dejaba la casca Yo estaba así Súper nerviosa Porque no se veía Y se veía un cuerpo Ahí tirado Y yo dije Dejo a la casca Como dejaba la casca Ahí me veía Desmayada Llorando Encima quedando sensible Llorando El Ricker Pues Acá está muy diferente La primera versión Porque él está aquí Afuera del Y es como Es lo que yo dije Se habían teletransportado A otro lugar Pero no se teletransportaron Otro lugar Estaban en el mismo lugar Solamente que cambió Todo el ambiente Y estaba el remolino Para que nadie entre Eso me va a entender Que la calavera Mató al monstruo O el monstruo este dijo No Yo no estoy Para estas Para estas vainas No sé qué Algo así había dicho Entonces no sé si se fue O lo mató No estoy segura Por lo que dijo el monstruo Ahora Yo pensé que la calavera Le había contado todo al Ricker Pero Ricker ¿Y qué pasó con Ay No es que ni siquiera Te cuento niño Todo lo que ha pasado Dios mío Ay No me siento bien Ay No me siento emocionalmente bien Bueno Después de esto Me voy a ver Prison School Como para echarme Unas risitas Pero No me siento muy bien Ahora El Ricker Se hizo amigo De la chica Estamos detrás De unas montañas Podría decirse Que un Lugar seguro No lo sé Porque ya bajaron Ya descendieron Todos los monstruos Demonios El gato Ha estado durmiendo Cuatro días No tiene el brazo Como ya lo sabíamos No tiene el ojo Obviamente está herido Todo el cuerpo Y me parece Es que yo digo Que el gato Tiene algo Porque cuatro días Durmiendo No ha sanado su herida No ha cicatrizado Y él así Corre y corre Esa fuerza Sobrehumana Ese físico Que se maneja Es fuerte mentalmente Yo sé que se quiebra A veces Pero a comparación De todos los demás Y ahora cuando la casca Se estaba bañando Yo pensé que No sé Que había perdido la cordura Y cuando se alejó Yo dije Claramente no quiere Que nadie la toque Claramente Pero Cuando ya se puso así Yo dije Bueno Ya perdió la memoria Pero Que pierda la memoria Que no sepa hablar Literalmente Algo le han hecho Le han drogado No sé Yo no sé Que le habrán hecho Tal vez habrá sido El shock Postraumático Más lo que Yo siento que le han drogado Siento que algo Le han hecho Aparte de todo lo que pasó Todo lo que vivió Encima se desmayó Este Pobrecita Ni se acuerda Así que Por un lado Pues No lo sé Y el gato Corriendo Sí Hacia el campo Y no sé qué Yo entiendo Chico Que quieres correr Pero es que Tus heridas Tu ojo sangrando Se abre tu herida Del brazo Y yo te digo Que tiene fuerza sobrehumana Porque se pone a pelear ahí Y la calavera Felizmente nos sigue Para todos lados Yo dije Que eran fantasmas Como que lo querían poseer Y creo que ahí Lo va a entrenar Para que tenga fuerza O sea Como para que sea fuerte Fuerte mentalmente Y no lo posean Como acabamos de ver No te digo Que es demasiado fuerte Algo tiene que tener Algo Y como dice la chica La slang Como que ella dijo No somos dioses Como para Saberlo todo O algo así Entonces sí existen Los dioses O sea No solamente uno Deben haber varios dioses Pero habrán buenos Y malos Me imagino No estoy segura Habrán buenos Y malos Porque mira El rey demonio Es el grifi ¿Verdad? Y los dioses No sabemos quiénes son Deben haber varios dioses Buenos y malos Que se yo Y ya lo que dijo el gato Es les voy a declarar la guerra Y ya sabemos Quien le hace La espada al gato Ya sabemos Quien le ayuda Y todo eso Y bueno Pues felizmente La casca En la actualidad No sé dónde está la casca No sé dónde está el riker Solamente sé que el gato está Como que destruyendo Y matando a los demonios Así Y ya Pero No pensé que iba a llorar Este video va a estar largo Porque la verdad Que me ha gustado bastante Esta versión No ha sido una animación caca Como suelen decir La verdad que Estos dos últimos capítulos Siento que me ha gustado Muchísimo más Que la primera versión Y sí Otra vez Sufrimiento total Escenas nuevas Más cosas Más personajes Que no tenía ni idea Y bueno Sí Ahora Creo que ya Solamente me falta No sé qué otro Qué otra temporada Sí Ya no me acuerdo Pero bueno Eso es todo No sé qué decir Chicos Más sufrimiento Lo que sí no entendí A qué se refería Con Eres el Sufridor O sea Sé que Sufre desde el primer capítulo Desde que nació Pero ¿Qué se refiere Con que eres el verdadero Sufridor O algo así ¿Qué se refiere